Es hora de contarles una historia chavos Siéntense, vayan por unas abritas Un refrescazo, porque hoy tenemos una historia Contada por el tío Misa Aunque no parezca, tengo amigos Y en esa historia envuelve a un amigo El cual se encontraba con ciertos problemas monetarios El wey quería comprarle un celular nuevo Y no tenía una fuente de ingresos No trabajaba y plantar un peso en el piso No le dio un árbol de billetes ¿Crees que alguien alguna vez haya intentado eso? No es caricatura, se ve fácil Entonces para conseguir dinero, el wey opta por hacer una rifa Un sorteo Que por cierto, el wey cobraba demasiado para entrar a la rifa Chingose, quería comprar un celular de la NASA La temática era simple Tú dabas dinero y entrabas a la rifa Para obtener lo que el chavo estaba sorteando Bueno, este amigo estaba sorteando una consola de videojuegos Claro, yo dije ¡Oh, yo quiero una consola de videojuegos! Porque me gustan los videogames Por eso tengo el Game Boy, el Game Gear El Nintendo Switch Y hasta el Oculus, papá Después de saber el premio, yo tenía más intención de ganarlo Que de ayudar a mi amigo Bueno, wey, si me dices que voy a ganar una consola de videojuegos Dándote 150 pesos Y que de paso te estoy haciendo un favor Entonces accedí Le dije que sí Pero, oh, había un problema desde un inicio El wey nunca dijo ¿Qué consola era? Nunca dio una sola pista Y por mi mente pasó la posibilidad de que sea cualquier consola No sé, un Xbox, un Play Cualquier cosa Pero bueno, esperé a ver el resultado Y pues, como ven que estoy haciendo este video Gané A esto yo le llamo Buena y mala suerte Buena suerte porque el wey hizo la rifa Frente a todos los amigos que hicieron la donación Y yo gané Ok, supongo que es parte de buena suerte Que haya ganado algo en mi vida Pero, ¿cuál es la mala suerte? Que la consola de videojuegos que gané fue Esta ¿Pueden explicarme qué chingadas es esto? Que No creo que haya valido ni siquiera Lo que pagué para participar en la rifa ¿Qué mierda? ¿Y el vato? Todavía tiene el escaro de decirme Wey, está chido Puedo hacerle video Solo porque es una historia entretenida No porque lo merezca ¿Qué es esto? Bueno, lo más interesante de esta cosa Es que tiene un tapete de baile Que asemeja al juego Pump It Up O Dance Dance Revolution Tú sabes, ese juego de baile En donde te parabas sobre un tapete Y hacías como que Es la única razón por la que acepté Esta consola de videojuegos Porque yo soy un experto En los juegos de baile ¡Akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Es mi record personal Hagamos como que eso no pasó Lo que me interesa de esta consola Es que es parte del emporio Y de las creaciones maravillosas de los chinos Y así es En videos pasados he hablado acerca de los productos chinos Y los videojuegos son un campo muy abierto para los chinos Tenemos como ejemplo el Super Megazón El cual demuestra a un niño en el espacio volando con la consola O la clásica Polystation Que mucha gente que conozco la tuvo Así que en este mundo nadie se salva de las copias chinas Ni siquiera Nintendo Y como es normal en el canal de Mesa Sinfonía probaremos las cosas Así que haremos un unboxing y un pequeño gameplay de esta basura Haremos un unboxing muy improvisado de esta cosa Para ver que es lo que contiene Y saber si valió la pena todo esto, ok Creo que ya lo rompí todo Bueno tenemos esto Y dos controles Tenemos dos controles que para nada se parecen a los controles de Playstation 1 Esto es un plástico super barato No pesa nada Tenemos dos Por si O sea que la consola es esto Oh, que dice que incluye controles Si, controles Consola tapete Supongo que es esto Y adaptador de corriente ¿Qué? No tiene adaptador de corriente Parece que tengo que ir de compras chicos Chingado He tenido que ir al tianguis a comprar esta cosa Que es el adaptador de luz Porque esta estupidez no tiene Como pantufla se supone que juegue Pero bueno aquí está Vamos a proceder a conectar esta cosa Estando en pleno 2018 En donde usamos pantallas HD 4K ¿Saben que tipo de conexión usa esta cosa? Esta cosa es del tiempo Del Nintendo 64 Y esto es viejo Dudo mucho que mi tele tenga esta conexión Si la tiene Bueno está todo instalado Vamos a prenderlo a ver que pasa De inicio nos mandan un menú Con dos opciones disponibles Nada más Pero lo interesante de este menú No es el Playstation a la derecha Sino lo gángster que suena la música de fondo Pero bueno Vamos a probar el juego de baile Y quiero que pongan atención A cuánto tiempo dura la canción Precisión 99% Eso es todo Ah en fin Se supone que tiene 128 juegos Así que jugaremos alguno ¿Qué tal este que se llama Fútbol Soccer? Pelota para el Chicharo El de Guadalajara Jalisco El hijo del Chicharo de Tolotlán Chicharo Chicharo Solo No la falle Chicharo No la falle No la falle ¡Oh! 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 Esto lo he visto antes ¿No les parece algo sospechoso? Es como Ok ¡Es Super Mario Bros! Ni siquiera cambiaron la música Ni los efectos de sonido Ni los secretos ¡Esto es pinche Mario Bros! Probemos este que se llama Cabernícola Sí, en serio Se llama Cabernícola ¿Cómo podemos olvidar que los cabernícolas usaban gorra? Hacía mucho sol en ese entonces, obviamente A este juego le pudieron haber puesto las aventuras del pirata de Culiacán Y nadie hubiera dicho nada En fin, probemos este juego llamado Doctor ¿Qué chingados es eso? Es un monstruo hormiga o algo así Se supone que es Doctor Mario, pero... ¿Qué chingados? Eh, veamos este otro juego Cabezas de Pikachu voladoras Oh no, sabía que llegaría este día ¿Qué me dices de Man in Red? Oh, me voy de aquí Veamos este juego que se hace llamar Fruit ¿Qué? Bueno, eso fue raro ¿Qué tal este llamado Crystals? Ok, ¿qué tal este llamado Numbers? Estoy harto ¡Estoy harto! Bueno, jugaremos a este llamado Portero Igual ya demostré mis habilidades en el fútbol ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo juro! ¡Lo juro que lo tengo! ¡Lo tengo! Oh, miren la hora ¡Es hora de jugar cuadritos! ¡Es el puto Tetris! Este juego se llama Huevos Claro, esta es la representación perfecta de lo que hacemos yo y mi robot Le lanzó huevos y él los atrapa ¿Verdad, Roberto? Misa, me niego a ser parte de tu video estúpido sin sentido de los cojones ¿Estás listo, Roberto? Hijo de la salchicha, déjame en paz Yo solo quiero dormir En toda la boca XDDDDD Solo que no entiendo por qué cuando atrapas un huevo sale... Elefante Y si te preguntas por qué me salto tantos juegos es porque todos son repetidos Por ejemplo, este y este De los 128 hay como 8 que son diferentes nada más Miren, veamos este, por ejemplo Ok, lo normal, es un juego cualquiera Pasemos literalmente al siguiente ¡Es lo mismo! Bueno, esto se ve un poco diferente Vamos a ver qué tal Oh, aquí voy, aquí voy Me pregunto de qué tratará el siguiente juego ¡Oh, qué sorpresa! He venido a un parque público con la intención de dejar esta cosa Para pasarle la maldición al siguiente portador de esta basura Hasta luego Consuela China Bueno, eso ha sido todo por hoy, chavos Espero que les haya gustado este video Si les gusta este contenido, me haría muy feliz que le dieran like y se suscribieran al canal En fin, chavos, gracias por ver el video También quiero recordarles que estoy ahora muy seguido en Twitch Creo que esto ya lo había dicho antes Pero ahora estoy frecuente Estoy unas tres veces por semana Hablando con ustedes, haciendo sorteos Pasándola bien por horas Así que, chavos, si pueden estar por allá sería muy chido Pero bueno, ya es el fin de este video Así que gracias por verlo, chavos Me voy, me despido Soy Misa Bye Me fui Ya no estoy